¿Cómo puedes diferenciar los pesos de tu mercancía? ¿La variación en los pesos puede afectar tu operación? En cualquier operación de comercio exterior es importante tener claros los pesos de tu mercancía, pues al momento de solicitar cotizaciones de fletes internacionales y nacionales o notificar tu operación al agente aduanal, será un punto clave para definir las unidades que se utilizarán y sobre todo los costos. En este video te explicaremos a detalle el significado del peso bruto, neto y tara, así como sus diferencias y su importancia en el comercio exterior. Al finalizar este video tendrás claro el por qué debes colocarlos correctamente y cómo puedes evitar multas por la diferencia que existe entre los mismos. Las empresas que tienen intenciones de iniciar su presencia internacional deben saber cuáles son los distintos tipos de peso de una carga para poder colocarlos de la manera correcta en los documentos que deben presentar. Las diferencias o inexactitudes en el peso bruto, neto y tara, junto con las irregularidades en la documentación que acompaña a la carga, son errores a evitar para llevar a cabo un proyecto de exportación o importación exitoso en México. A continuación definimos en qué consiste cada uno. Peso bruto es el peso total del producto más el peso de todo el embalaje necesario para su envío. Es decir, el peso bruto será igual al peso neto más el peso tara. La palabra bruto hace referencia al monto total, es decir, sin reducir ningún factor. Cabe destacar que el peso bruto es distinto considerando el medio de transporte que elijas para tu operación. Peso tara, se refiere al peso del contenedor o empaque sin incluir el peso del producto. La forma de calcular este peso, también conocido como peso vacío, es muy sencilla. El peso tara será igual al peso bruto menos el peso neto. Entre el pesaje de tara, existen variaciones entre la tasa real y la tasa media. La tara real hace referencia al contenedor, excluyendo el embalaje o el peso de los palets. La tara promedio indica la suma de la tara total de varios contenedores divididos por el número de contenedores. Peso neto hace referencia al peso propio de la mercancía, excluyendo el peso del contenedor o empaque. Es decir, no incluye envases, cubiertas ni fardos de ninguna clase. La forma de calcularlo es, peso bruto menos peso tara, dará el peso neto. Como la palabra neto indica, implica aquella cantidad a partir de la cual no se pueden hacer más reducciones. ¿Qué relación tienen estas unidades de medida con la lista de empaque? Mantener estos datos exactos en la lista de empaque facilita el reconocimiento de las mercancías en el momento requerido. Cabe destacar que la lista de empaque es un documento indispensable para las operaciones de comercio exterior. De acuerdo con el Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior y el artículo 36A de la Ley Aduanera. Entre los datos que debe incluir una lista de empaque se encuentran los siguientes. Información específica del exportador. Información específica del importador. Marcas, números de los bultos, lugar y fecha de emisión, modo de embarque, cantidad de bultos, piezas por caja o por bulto, descripción de la mercancía, total de los pesos brutos y netos, tipo de embalaje, volumen por pieza y caja, firma y sello del exportador. ¿Qué relación tienen estas unidades de medidas con el conocimiento de embarque? El acuerdo entre el expedidor, cargador o exportador y la naviera es denominado conocimiento de embarque o Bill of Lading. Este documento sirve para reconocer que una mercancía ha sido recibida por parte de un naviero y se ha embarcado en un buque a nombre de un tercero. La figura del Bill of Lading tiene reconocimiento dentro del transporte internacional al formar parte de la Convención de las Naciones Unidas para el Transporte de Mercancías por Mar, conocida comúnmente como Reglas de Hamburgo de 1978, donde se determina su obligatoriedad al momento de transportar mercancías por vía marítima. Estos son los requisitos mínimos que debe contener tu conocimiento de embarque. Puerto de carga y descarga. Nombre y dirección del naviero u operador. Nombre y domicilio del consignatario. Nombre y nacionalidad de la embarcación, viaje y número de conocimiento de embarque. Especificación de los bienes a transportar, colocando los elementos que sirvan para su identificación. Número de contenedor, cantidad y numeración de cada tipo de embalaje. Peso bruto y neto de cada uno de los productos. Peso bruto y neto del embarque. Valor del flete y cualquier otro cobro derivado de transporte. Modalidad y tipo de transporte. Información sobre si el flete es pagado o por cobrar. Términos y condiciones en que las partes se obliguen para el transporte marítimo de mercancías. También se puede incluir información complementaria como el código HS o fracción arancelaria. Modos y empresas de transporte. Y volumen total y parcial. ¿Cuáles son las consecuencias de colocar incorrectamente estos datos en ambos documentos? Cualquier error en la lista de empaque o VL podría traer problemas durante el despacho de aduanas. Lo cual implica retrasos o costos extras como ocupaciones o demoras. Por esta razón, es fundamental que te asegures de que la información es correcta y exacta. En caso de que se detecten irregularidades o inexactitudes en aduanas, el envío puede quedar retenido hasta que se verifique la información. Además, de acuerdo con el artículo 184 A y B de la Ley Aduanera, transmitir datos inexactos, incompletos o falsos relativos al valor o a la comercialización de las mercancías, o la descripción de la mercancía e identificación individual, conlleva a multas que van desde $26,160 hasta $43,630 pesos. Por su parte, el Bill of Lading, al formar parte de las reglas de Hamburgo, cuenta con una normativa donde establece responsabilidades el cargador. En este caso, el conocimiento de embarque le brindará al porteador derechos a indemnización a los perjuicios resultantes de la inexactitud de los datos en este documento. El Bill of Lading, al convertirse en un contrato legal, puede ser usado como una evidencia en un juicio, en el caso de que el envío derive en conflictos legales. Las navieras son muy estrictas, con los datos mostrados en este documento, debido a que las responsabiliza de cualquier inconveniente durante el traslado. Como verás, tener claridad con el peso bruto, neto y tara de tu mercancía te ayudará a librarte de irregularidades en tu proceso comercial y además agilizará el despacho de la mercancía. En Aduaici estamos comprometidos con que puedas aprender cada uno de los términos en comercio exterior que requieres para tus operaciones. Por ello, si te han quedado dudas sobre este tema, no dudes en contactar a uno de nuestros expertos. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! Gracias.